que de este pedacito que teníamos ahora vamos a empezar a tener solo fragmentos ahora estos fragmentos que se toman estos fragmentos que toma el módulo pueden tener diferentes variaciones variaciones de pitch por ejemplo pero lo voy a transponer una cierta cantidad aquí se define esto el pitch shift y que tanto vamos a tener de este pitch shift y después vamos a tener la posición la posición es que tan separadas están mis líneas en que parte de la muestra se ubican o sea en que parte van a comenzar a tomar estos granos entonces tenemos lo que es cantidad y rate por ejemplo ahí estoy aumentando el rate estoy aumentando la frecuencia con la que se va a desplazar pero ya delimité una zona ya no está de aquí a acá mientras menor cantidad menor movimiento tiene y la frecuencia con la que se mueve es radicalmente menor aquí estoy desplazando el punto pero ya tengo un cierto movimiento a una frecuencia muy lenta si subo esto pero son frecuencias ¿verdad? lo que subes lo que subes es frecuencias pero no hay que confundirnos con las frecuencias del espectro es una frecuencia o sea un que tan rápido es que tan rápido va a suceder este movimiento periódico ¿no? a eso se refiere como un tempo ¿no? exactamente nada más que no está no está sincronizado a un tempo en particular no hay es un movimiento ya muy drástico ok después tenemos pero va haciendo una repetición ¿no? o sea tú lo editas una vez mira más que una repetición y ya lo puedes fíjate estos dos intervalos como se van moviendo lo que hay adentro es el a a a o sea en realidad es un solo a pero como se va moviendo lo va repitiendo a a y el hecho de que cambie de tono de que haga a en vez de que haga siempre a a a a no hace a a a a a porque también tenemos un control que va a manipular el pitch o sea la altura tonal ahí baja el pitch y lo sube totalmente totalmente el pitch hasta abajo ¿no? ¿reactor 5 se llama el programa de software? reactor 5 exactamente y bueno en este caso no es para saber en que lo necesito es eso no es para estudiar un fundido o o descomponerlo o componerlo mejor también ¿como para qué se necesita? sí híjole ese son el tipo de preguntas que no es para analizar un fundido es que hasta para hacer efectos o sea a partir de a raíz de que lo escuchas tú dime qué crees pues pues que es cualquier o 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 nunca me preguntan acerca de utilidad ¿no? sí es para todo todo esto es creativo es creativo o sea no 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 hay un fin en sí ¿no? eso es el que tú lees igual esta si quieres ponerle a una canción un intro acá medio pachecón por ejemplo tengo tengo yo tengo una rola en la que justamente utilice este cinta bueno es una maqueta todavía no está terminada la rola o sea todas estas cosas que esta rola también es mía la que cargamos pues este es una maquetita ahí inclusa pero justo tiene a ver si lo detectan es un sonido hasta cierto punto parecido a esto algo así parecido a eso ¿no? pero ya aplicado en una composición pues se grabó muy bajito ¿no? pero está hasta ahí está un poquito la idea luego está la parte también sube padre más el redoble de la batería el redoble de la batería no se grabó no se grabó tampoco si mi computadora está teniendo problemas al exportar los archivos pero bueno a ver no hay otro donde haya estado eso y esto lo hace así por pura inmersión son maquetas de monta o sea tenemos como dos vertientes como las rolas en electrónico y tocadas montadas ¿no? esta es una maqueta de la versión electrónica de de esta maqueta tomamos varios sonidos pero las montamos ¿no? con bajo guitarra batería y teclados se puede decir que es como un sampler ¿no? ¿eh? ¿qué? como un sampler ¿qué? cuando haces un sonido sencillo no cuando compones algo sencillo ¿no? sin meter tanto arreglo no maqueta 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 sí o sea un sampler y un sampleo son dos cosas totalmente distintas entre sí y muy distinta a lo que a lo que estamos a lo que estamos diciendo de hecho en esta clase hasta incluso si hoy nos da tiempo hoy empezamos a ver lo que es el sampleo el concepto del sampler ahora en esta bueno yo de hecho sí llego a usar bastante esto ¿no? pero como para pequeños arreglitos nada más o sea en algunos momentos un pequeño arreglo y listo es como un plus ¿no? un acompañamiento corto pues es que puede hacer muchas cosas ¿no? en realidad no hay este pero esto es tardado ¿no? meter cada cada tono que ya se compuesta en una rola por el tiempo ¿cómo? es tardado y cada tono que ya los compusiste o compusiste en una rola meter ¿se le ha tardado o se le ha pintado bueno depende depende del callo que tengas depende de lo que de lo que quieras y de si ya sabes qué es lo que quieres siempre vas a llegar mucho más rápido ¿no? si estás experimentando y estás viendo a ver qué sale pues sí te va a tardar un poco más pero también es bastante válido ¿no? o sea que de la experimentación salgan cosas interesantes gracias gracias